¿Dónde está mi hija? Quiero ver mi hija. Ayúdenme a buscar dónde voy a encontrar mi hija. Tiene tres hijitos, mi hija. Ya de unos 27 años tiene. Su marido había sacado de Guarnoni. Aquí a su casa le había traído, de aquí está cambiado. Le había llevado al local Mechulita. El local Mechulita, hemos salido discutiendo. Hemos salido, no sé. Pero él ha llegado a las tres de la tarde. ¿Dónde está mi hija? Le he dicho. ¿Ya ha venido será? Pues me ha dicho, no voy a saber. Quiero que me entregue él. Me lo ha sacado a mi hija. Quiero que me entregue él. Puedo estar así. Ayúdenme, que haya justicia para mi hija. No es peso, mi hija. Animal es acaso, mi hija. ¿Dónde me lo ha botado o me lo ha vendido? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija. ¿El auto donde han venido, lo ha vendido? No sé, siempre. Yo que hay que vender. Dice, no sé, pregúntela. Ay, pregúntelo a esas policías. Que me lo pregunte, pues. Que le agarre, pues. Que me lo pregunte. ¿Dónde está mi hija? Quiero ver a mi hija. Ya no puedo estar así. ¿Qué te ha dicho la policía? Te vamos a ayudar. Dice, pero no se movilizan rápido. Yo quiero que se movilizan rápido. Hasta ahora el perro también me lo estará comiendo. Se me lo ha botado donde sea. No sé, ya ahorita. Eso quiero saber. Yo quiero que haya justicia para mi hija. Yo no quiero aguantar así. Cuando se muere el perro, ese rato, los policías corren. Ahora, ¿por qué? De un humano no se pueden mover rápido. Yo quiero ver a mi hija. Quiero que me responda ese joven a mi hija, nada más. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Vicenta Policarpio de Tocco. ¿Cuál hija? Adriana Policarpio de Tocco. Adriana Tocco de Policarpio. ¿Cuántos años tiene ella? 27.